A los hermanos de la zona norte y por qué no también de la zona central, que también tenemos coco por allá, y la zona sur. A su pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta zona del coco? Licenciado, nosotros como pueblo cocotero, como pueblo norteño, porque estamos trabajando, como le dije, no solamente en los dos cantones, Loya Alfaro y San Lorenzo, estamos trabajando a lo que es nivel de coco, tenemos una federación de comunas, el agente de Cocotera, la madre rectora de las comunas, que es la FEPALUM, estamos trabajando fuertemente, tratando de buscar, de salir de este problema pantanoso que nos tienen, no digo los gobiernos de turno, pero en parte yo culpo a ellos porque nosotros hemos llegado con nuestra querella, hemos llegado a las autoridades excepcionales de Esmeraldas, y por qué no decirlo también a la ciudadana. ¿Qué tiempo tienen en eso? Trece años, Fabricio, de andar batallando por conseguir, estuvo el presidente del Ecuador en San Lorenzo, Loya Alfaro, el presidente quedó comprometido y le dijo al ministro de Agricultura, usted encárguese de atender al problema cocotero. Mire, licenciado. Si no lo atendió. Pucha, pues si no hubiera atendido, hermano, tuviéramos. Pero le encargó, pues. Encargó. ¿Qué fue que le encargó? Pero es aquí, mire usted la situación, y yo estoy, y no me van a decir que no, le dijo a la gerenta, la llamó de van Ecuador, ahí en San Lorenzo, atienda el problema de los señores cocoteros, la plata hay para que la atienda. Le digo yo, licenciado, nosotros no queremos con donación de deuda, queremos que se nos reactive la deuda. Claro. Verdad, que se nos reactive la deuda, porque lo que debemos, lo que debemos, sí, es plata de los ecuatorianos, y por ende es una obligación pagarla. No la desconocen, ustedes lo que quieren es. Nosotros no estamos desconociendo la deuda, queremos que se nos reactive. Vea usted a los hermanos, que eso yo felicito y lo veo bien. Cuando hay problemas, que se les hunden las tierras a los hermanos de Quevedo, a la zona del Guaya. Enseguida el gobierno. Al otro día está la ayuda. Al otro día está la ayuda, usted lo está diciendo, licenciado. Al otro día está la ayuda, pero nosotros llevamos 13 años batallando. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo dicen? ¿Para cuándo? Mire, de la plantación de los cocos, la semillita que cae, cae al agua, viven los peces, vive el cangrejo, vive la jaiba, ¿sí? Viven muchas especies acuáticas. Y ahora, ¿qué comemos? Hasta el mismo cangrejo se está extinguiendo, porque no tiene que comer, ¿verdad? Y tampoco nosotros. Usted lo ha dicho, licenciado. Tampoco tenemos. Mire, no solamente el problema, por eso digo, no solamente el problema afecta a los cocoteros de Esmeralda. Es al pueblo nacional, porque de esa producción vive el Ecuador entero, vive el Ecuador entero. Ya, pero para palentar un poquito, ¿qué pasa con el coco? ¿Ha sido afectado? Claro, claro, ha sido afectado. Nos cayó anteriormente, sí, veíamos que una palma, dos palmas morían. Mire que han muerto palmas que tenían más de 100 años, que eran productoras. Otras las teníamos como reliquias. Pero unas de ellas, claro, no votaban en su cantidad como joven, pero sí nos ayudaban con cualquier producción de esas palmas. ¿Es toda la producción afectada o solo por alguna zona? Le invito, Fabricio, para que usted haga un recorrido desde Borbón para abajo y nos metemos brazos largos en ajurungos. Y va a ver que parecen puros hostes. Es lo que tenemos. Un desierto prácticamente. Un desierto, pelado. Es un desierto, una púchica madre. No hay comparación, doctor. No hay comparación. Entonces, nosotros estamos tocando puertas para que las autoridades provinciales también se empoderen de esto. Las autoridades cantonales también se empoderen de esto. Porque esta guerra no es solamente de nosotros, los cocoteros. Es una guerra general. Es una guerra de representantes provinciales. Porque ellos también son esmeraldeños. También son norteños. Y a ellos también les está afectando este problema, licenciado. Claro, es una producción. Es un aguacero que nos está mojando. Inclusive, los jefes políticos, el día de entier, tuvimos una reunión en la gobernación. Desgraciadamente, el señor gobernador no nos pudo atender por sus problemas que tuvo, que lo llamaron del gobierno. ¿Verdad? Para la reunión que usted sabe, que fue pública, en cadena nacional que se dio. Entonces, decía uno de los jefes políticos, Eloy Alfaro, mi padre también es cocotero. Entonces, ¿ya qué tiene? ¿Cuántas hectáreas están afectadas? ¿Se tiene alguna información? Porque siquiera hay una ocho mil a diez mil, o cuidado más, o cuidado más. No hay una cuarta de tierra que tenga una palma productiva. Nos estamos comiendo la camisa, ¿verdad? Nosotros, ¿qué es lo que pedimos, licenciado? Nosotros pedimos que el gobierno nacional, que el Ministerio de Agricultura, Ban Ecuador, se empoderen de este trabajo. Como dije antes, no queremos que se nos regalen, pero sí que nos ayuden a manejar el problema económico, ¿verdad? Que nos ayuden a que este problema, que nos rehabiliten las deudas, que nos rehabiliten las deudas. Si alguien debe tanto, póngale más. Y como usted sabe, pues se va a engrosar esa deuda y vamos a pagarla. Porque si no tenemos deuda, ¿cómo pagamos? No tienen trabajo, ¿cómo vamos? No se paga nunca. No es cierto. Y la otra es que nosotros queremos que el gobierno se nos declare en emergencia agrícola. Que se declare a la provincia de Esmeralda en emergencia agrícola. ¿Para qué? ¿Para qué, Eduardo? ¿Han habido tantas emergencias? No, nos paran bolas tampoco las emergencias. Licenciado, pero al declarar esta emergencia agrícola, yo no creo que nosotros los pueblos, el pueblo campesino, el pueblo montuvio y el pueblo, el pueblo cocotero, no vayamos a tocarle las puertas al gobierno. Aunque la hemos tocado, como le dije, sí. Aunque la hemos tocado. Pero ya con una mayor exigencia, porque esto está un aguacero que ya no lo soportamos. Es una... Mire, es el cucarrón que llega. El cucarrón te llega y te pone el huevo. Y ahí nace la hualpa. Pero en las patitas de la ala va trayendo el pece y el anillo rojo. Es decir, que una palma de coco te adquiere dos, tres, cuatro, hasta cinco enfermedades. ¿Quién nos las ayuda al combatir? Y eso lo liquida. Liquida cualquier plantación. Y ahora, ustedes están ya meses, tiempo con esto, incluso este gobierno, donde no ha dado nada. Más que fueron fue a tomar una fotografía, me decía usted algo, ¿no? Te tomaron una fotografía a ver cómo estaban las palmas, para tener algún recuerdo. Y de ahí nada más. Nada más. Estuvimos trabajando con secretaria de Pueblos y Nacionalidades. Ellos fueron las hermanas a hacer este trabajo. Hicieron un trabajo, pero muy bonito. Pero hasta ahí quedó. ¿En el video? Sí, señor. Hasta ahí quedó en video. Porque hasta la presente tenemos respuesta de las autoridades nacionales. ¿Cuánto tiempo hace que hicieron ese video? Unos dos años. ¿Dos años? Sí, más o menos. Ah, con gusto. ¿Este gobierno, entonces? Bueno. No, en el gobierno de Lenín. Ah, con Lenín. Ya, entonces son más de dos años. Más de dos años. Porque este tiene dos años ya. Entonces, un poco más de dos años. Como digo, nosotros queremos que se nos declaren en emergencia porque ya no podemos sobrevivir. Peor decir vivir, licenciado. No podemos. No tenemos de dónde. Mire, nosotros estamos mirando. Tenemos hijos. Son estudiantes. ¿Cómo le damos una buena educación? Están quebrados. Estamos quebrados. No es que están en proceso. Están quebrados. Están quebrados. Estamos quebrados. Y lo que nos da miedo, licenciado, es que nuestros hijos, al no tener de dónde sus padres sacar un sustento, vayan a venir a la ciudad y que van a hacer aquí en la ciudad. No hay nada que hacer acá. No es cierto. Nada bueno. Nada bueno. Caer en muchas cosas indebidas. Y después, ¿qué decimos? Escucha, el padre no supo darle educación a este hijo. Pero no es que no supo darle. No pudo darle la educación. Que no supo mucho que tú le pongas los ejemplos vividos que uno vivió como adulto con sus padres. El muchacho busca mejoras porque nosotros queremos que nuestros hijos mejoren. Pero ¿cómo le mejoramos su sistema intelectual si no tenemos de dónde? Así es. Y no hay salida. No hay salida, doctor. No hay salida. ¿Usted cree que en estos pocos que queda el gobierno le vaya a dar alguna salida? Bueno, yo creo que sí, licenciado, porque la peor gestión es la que no se hace. Al menos el optimismo no ha muerto. Se murieron las palmas, pero no lo hicieron. Pero los ecuatorianos no se nos muere la fe ni la gana de combatir. ¿Verdad? Nosotros estamos, los cocoteros, estamos pendientes. Estamos, no alegres, pero sí estamos bien preocupados porque la situación económica ya es caótica. Ya es caótica. O sea, anteriormente uno iba al río, tiraba cualquier pez, sacaba del agua. Mano, los anzuelos amanecen guindados y con la misma carnada y no hay pez que se lo quiera comer. Porque no hay, no hay. Igualmente la cuestión eurífera está afectando mucho a nuestros hijos. También. Y eso también nos está distanciando. O sea, que no tendrá ni agua tampoco. No, no se, en ríos ya no se puede bañar ni tomar agua. Y entonces, licenciado, este, nosotros queremos que nos, vamos a tener una reunión con las autoridades provinciales. Vamos a tener una reunión. Esperamos que de esa reunión. ¿Ya hay fecha? ¿No hay fecha? No todavía porque ese trabajo lo va a hacer, se lo va a hacer a través de la gobernación. Esperamos que en esa reunión salgan los mejores, los mejores vientos. Que salga humo blanco para que nuestras autoridades también se empoderen del, de, del problema que nosotros estamos viviendo. Y que esto permita a la, a la, a la zona cocotera de Esmeralda tener mejor respiración, tener un mejor, una, un mejor, un mejor sistema de vida. Porque créalo, créalo, no nos estamos quejando. Usted va al mercado. ¿Cuánto cuesta un coquito? Que allá lo vendíamos a 15 dólares el 100. Es decir, un coquito 15 centavos. Lo he comprado porque lo he necesitado, necesitado un dólar. Un coquito que te costaba 15 centavos. Y ese está barato todavía porque llega a dos dólares, llega a dos dólares y medio. Bueno, nosotros tenemos, licenciado, no solamente estamos pensando en que la querella y la querella, el dolor y el dolor. Tenemos proyectos, tenemos un proyecto en donde abarca a toda la zona cocotera para crear una empresa, una procesadora del coco. Pero, lógicamente, esto va con siembra, ¿sí? Va con siembra. Hay que producir, hay que sembrar y producir. Entonces, mire usted, nosotros no es que nos estamos quedando, no es que el cocotero se está llorando, no. Le estamos presentando al gobierno. Le dan las alternativas. Alternativas, ¿sí? Yo me recuerdo tanto, me decía el expresidente de la Comuna del Progreso, que él tuvo un enlace con unos cocoteros en México. Y ellos estuvieron en peores condiciones que nosotros. ¿Y qué dijo el gobierno, el gobierno mexicano? A ver, nosotros vamos a intervenir a la zona cocotera de México. Y hoy México es un país productor de coco y exportador de coco, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Claro. Es fácil, gobierno. Financié y nosotros compramos la producción. Él mismo puede comprar. Le compramos la producción. Y mire cuánta divisa va a quedar para el país. Come, come el pueblo cocotero. O sea, va a comer un coco. ¿Y cómo yo arroz con coco? Porque los que no somos generaldeños. Ahí es el detalle. Claro, pues yo puedo comerme arroz con coco. Licenciado, la ventaja que tiene el aceite de coco con relación al coco de girasol. Los otros aceites, los otros aceites. A los otros aceites, hablemos así. Oiga, la ventaja que tiene ese aceite, que es hasta curativo. Y usted pone a freír o a hacer un arroz con coco. Oiga, el aroma que sale. El sabor. O sea, el sabor que se come. Es muy, pero muy diferente. Y yo alguna vez me metí a un canal, empíricamente a un canal en Venezuela. Me metí y por suerte llegué y me sintonizo. Y ahí hablaban de las propiedades que tiene el coco. El señor, este periodista decía que el coco tiene 130 propiedades. Imagínense usted, doctor, si nosotros, una empresa o el Estado se empodera de esto. Se empodera de esto. Ya no vamos a necesitar de la aceite de coco. Y empezamos a producir coco y empezamos a exportar coco. Y es que allá es que nosotros llegamos. Los derivados del coco. Yo le invitaré a usted a Salinas de Bolívar para que vean los derivados que sacan ellos del coco. En Salinas de Bolívar, Guaranda. Un pueblo que fue abandonado por el hombre, pero nunca por Dios. Y llegó un cura y lo levantó. Ahora son exportadores. Con lo que sale de Esmeralda, le ponen Madeín, Salinas, Bolívar y Guaranda. Y se va para el extranjero. Y son productos de Esmeralda. ¿Verdad? Y nosotros los esmeraldaños no podemos así. No nos queda nada. Sí, yo no, yo no, yo no quiero llegar. O sea, nosotros como cocotero no queremos llegar a fuerzas mayores. ¿Qué digo fuerzas mayores? Porque nos estamos cansando y los gobiernos de turno nos están incitando a que nosotros también tomemos ya. No los escuchan. Si no los escuchan. Si no los escuchan, ya nos están incitando, como digo, doctor, a esto, a que nosotros como pueblo, como pueblo con hambre, porque usted sabe que cuando un pueblo se levanta es porque tiene necesidad. ¿Verdad? Como un pueblo con hambre. No digo que estamos invitando a nuestros hermanos a que nos comemos las cosas. Asistando, ¿no? No, no. No, pero el pueblo, el gobierno central, los gobiernos excepcionales tienen que darse cuenta, ¿sí? No queremos llegar a esto, a estas acciones. Pero nos están diciendo, vaya. Nos están obligando prácticamente. Muchas gracias, Eduardo. Doctor, muchas gracias a usted y gracias a mi pueblo esmeraldeño, a mi pueblo cocotero de la zona norte, central y sur.